El Reborn, el mundo desde México Hola que tal, yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias Crisis, pero vaya crisis de espionaje en los Estados Unidos La Casa Blanca, ya está evaluando En medio del torbellino de la crisis por espionaje en el que está envuelto el Presidente Obama En las instituciones norteamericanas, la Casa Blanca anunció que se está evaluando Las prácticas de espionaje que llevó a cabo Estados Unidos Alto funcionario de la Casa Presidencial, incluso reveló al New York Times La posibilidad de declarar ilegales, señor industria Ilegales las escuchas de conversaciones de dirigentes aliados Le quiero hacer notar la palabra aliados Esta decisión está siendo sorpresada Esto tras un devastador editorial de The New York Times En contra de la administración Obama Por la torpeza en el manejo de la crisis de espionaje Y claro, está, no Tras la puria en Europa y América Latina de sus líderes Por las distintas revelaciones de Snowden Por espionaje en al menos 35 casos de mandatarios en el mundo Sí, sí, una verdadera vergüenza Hablando de ello, en Bélgica Ponen barbas a remojar El primer ministro de Bélgica, Elio Di Rupo Ha prohibido a los miembros de su gobierno acceder con sus teléfonos celulares a la sala En donde realizan sus reuniones periódicas Cuando se discuten temas sencillos Y esto con el fin de evitar todo riesgo de espionaje Según la prensa belga Esto precise justamente como consecuencia de las distintas revelaciones que se han dado a conocer No nos va muy lejos Recientemente se vienen a conocer millones de ellas Solamente en España En fin, quedándonos en Europa Y hablando de España Otro escandalazo está por sacudir a la realeza española Una nueva investigación En contra de la infanta Cristina La infanta Cristina de Borbón Ella es la hija del rey de España Podría volver a ser investigada por presunto fraude fiscal Después de que la agencia tributaria española Pudo haber encontrado datos falsos Para evadir impuestos por parte de la infanta Esto como parte de la trama Nos aizón Escandalazazo de depravaciones En las que está implicado su esposo en el que el candarín Y que pues ha puesto contra la pared la empatía De la realeza española Por cierto Una realeza Que pues Había sido muy empática con su pueblo En fin Gozaba de la respalda de los españoles Y últimamente está volando Este horas muy bajas Por este y otros escáneros que me han servido En fin Déjenme ir a otras latitudes Me voy inmediatamente hasta Siria En donde termina La primera fase De verificación de armas químicas La organización para la prohibición de armas químicas Ha informado Esta madrugada Completó la primera fase de verificación De 21 de los 23 sitios de arsenal químico Declarado por el gobierno de Bajar Al-Azhar Posteriormente se van a verificar Los dos restantes Cuando haya mayores condiciones de seguridad Según el formal equipo que trabaja Sobre el terreno En la siguiente fase Va a comenzar la destrucción Del arsenal químico Verificado A partir del primero de mayo Naciones Unidas calcula que este proceso La destrucción total del arsenal químico Del régimen incibio De Bajar Al-Azhar Durará Y por semana Así son las cosas Y así se las hemos contado a usted Manténgase informado A través de www.glutreport.com.mx El report El mundo desde México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!